Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chagalline, vamos a continuar con For The King Y aquí se van desbloqueando nuevas cosas Mediante, vas avanzando la historia Al desbloquear esta ubicación en Fraulein, tendrás más opciones para tus aventurados Cada ubicación es algo único para ayudarte en la visión, ¿no? Me juego de alto riesgo, ¿qué me tengo? No, prefiero el Kraken Esto es lo que voy a crear Ahora no puedo todavía hacer nada Así que... Vamos a ver qué tal nos va Estoy bastante avanzado, la verdad En comparación a lo que he podido avanzar otras veces Así que... Espero... Aquí está este Que es nivel 5 Es nivel bastante alto Así que voy a prepararme un poco más Diría yo que... Me conviene un poco más... Tal vez hacer misiones de aquí Ahora... El caos... Va a seguir aumentando Ahora, siento que el juego... Wow, wow... Ok... Siento que el juego bajó bastante el rendimiento Fíjense que es nivel 4 No es cualquier nivel Es nivel 4, no es cualquier nivel O sea... Me puede hacer muchísimo daño Doble ataque... Si yo... Pudiera evadir... Sus ataques... No sé... No quiero morir... Es la única forma que tengo de sobrevivir La única Y no he podido evadir ningún ataque O sea... Y me dejó quemado Me van a pegar Puta... Si me... A ver... Si me vuelve a pasar lo mismo Estoy cagado Es lo único que puedo decir Me cobran 11 Para recuperarme la salud entera Y es mucho Yo creo que voy a ir contra este one primero Tiene 6 contra el daño mágico O protección 10 Cada vez se hace más complicado Sucede 2 de evasión 20 20 11 Me van a matar Guau... Lo esquive con puta suerte que tengo Me salvé... Me salvé... Me salvé... Ahora el tema acá... No, acá ya se puso complicado El tema aquí es que En el rango que ellos ven Es lo que me va a tocar 5 de SP Servicio, por favor, cúrenme Necesito curarme Necesito curarme Cómo mato el caos... Edmune Es el nivel 5 Necesito... De alguna forma... Oh, verga... Que voy a hacer, güa... Este es demasiado fuerte Tengo el caos en nivel máximo Y yo creo que mi aventura llegó hasta acá A menos que decíe huir Es lo único que tengo para hacer Es huir Pero... Lamentablemente no puedo hacer nada O sea... Sigo perdiendo SP No es... A ver... Entré... Entré aquí Y empecé a perder vida Por todos lados Siento que no estoy preparado Me tengo que devolver Me tengo que... Tengo que salir de aquí Tengo que salir de acá Lo antes que pueda Lo antes que pueda Salir de este... De este terreno No estoy preparado para eso No estoy preparado Estaría mintiendo Si digo que estoy preparado Porque no lo estoy No me importa perder 5 SP Ya... Me da lo mismo Pero... Pero necesito Como les dije Irme a un sector más De PS Mejor dicho 5 EPS Necesito ir a un sector Donde no me hagan tanto daño Esto es demasiado fuerte para mí Y ganar un poco más De nivel O sea... Nivel 6 Escapar 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 Yo creo que aquí es donde empezamos a dudar Si es que deberíamos haber tenido Tres personajes La verdad ¿De qué forma puedo... ¿De qué forma puedo matar el caos? ¿Cómo bajar el caos? Me pegó 10 Diez Diez es mucho Diez 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 ¿Cómo mató el caos? En todos lados me están cobrando muchísimo Y me estoy quedando sin oro ¿Cómo matar el caos? Salud del enemigo 115 Están Anegados en caos Bestias del caos ¿Cómo mató el caos? Bueno Necesito matar el caos Necesito matar el caos De alguna forma Utilicé todos mis puntos de concentración Vamos Bien Pude escapar Pude escapar Pude escapar Estoy a punto de morir Pero creo que en esa ciudad Podría matar el caos O sea Podría Podría bajar un poco el caos Te va a ser muy difícil Demasiado difícil ¿Cuándo O sea ¿Cuándo en la vida Te habían pegado tanto? Y me van a pegar 10 de caos O sea 10 de Mierda esa Así que tengo que Meditar Descansar Medito descansar Si no Van a matar Van a matar Y me van a matar No hay que llegar a esta posada O sea 33 Porque es mucho Misiones Reducir el caos Ya Está acá Acá Aquí Reducir el caos Por favor Las plagas provocan una gran variedad de efectos desastrosos Despertando cuando su imagen llega al final de la línea Temporalmente encuentra Tengo Hay una plaga Báscar Son nivel 1 Debería matarlos rápidamente Y eso debería bajar un poco el caos No me hacen nada de daño Pero necesito encargarme de ellos Ya Este caos Está en 115% Es mucho Yo me equivoqué Cuando les dije No le hagan casa al caos Si lo veo ahora Es como que Háganle Háganle casa al caos Porque Los va a matar O sea Me he salvado Porque Porque Ha tenido suerte 110 de caos Me dice Ya Y acá ¿Qué hay? Un fujio equipamiento Ya Perfecto Necesito Necesito llegar allá A ese sitio A ese sector Allá Se puso lento el juego No sé por qué Pero por algún motivo O razón O circunstancia El juego Se puso lento En buscar A ver No alcancé A en buscarlo Voy a bloquear Soy inmune al veneno Así que no me puedo soñar Ahora Él es inmune al daño El daño físico Eso es lo que necesito hacer Perfecto Bien Me pegó y se me pegó Bastante Yo sé que es que Tres golpes O dos Debería O sea Debería Ojo Debería De talento Armadura Resistencia Evasión Equipar Necesito llegar acá Misión El caos Sí Bueno Necesito Bajar el caos 20 compadre 20 de oro Ahora O sea Tu oro Ahora no vale nada Eso es lo que vale Tu oro Nada Absolutamente nada Voy a intentar Esto acá Tengo pocos Movimientos No tengo Muchos movimientos Tengo muy pocos Inmune al veneno Escaullirse Logré Logré Escaullirme Necesito Seguir bajando El caos Ya O sea No puedo dejar De Has encontrado Ahora cuidar El tiempo Hogar De la Más Vieja Vence la plaga Antes de que se Despierte la línea Temporal Escaullirse Escaullir Porque escaullo Porque necesito Llegar Aquí Con Vía Obviamente 115 Decavas Nuevamente Nivel 3 Ya logrado Escaullirme Todas las veces Nivel 4 Ya Ok Acá puede ser El fin De mi vida Ah Ojo No le hago Absolutamente Nada Todos Tienen armadura Todos La única forma De perforar Esta weá Es así Es la única forma Que tengo Ojo No tengo otra forma Me pega Me pega 26 No Tengo que huir Ay no puedo huir Gua La 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 Ya morí Así que me despido De ustedes Porque ya He muerto Así que nada Chicos Ya Eso va a ser Por lo que hoy Hemos Durado Bastante Que Sobreviví No No Me la Juego Greger Weán Pero no puedo Deir Esto Así que Da lo Mismo Ok Tengo Eso Que Es mi Única Esperanza De vida Es mi Única Esperanza De vida El Resto Tiene O sea Podría Pegarle A este Que es Inmune Al daño Pero Mágico Y Tal vez Pueda Hacer Algo Tal vez No sé Llámate Uno Ahora Me voy a ir Por el Mago Tiene Daño Su Daño Es O sea Su Protección Es Simple y llanamente Daño Mago Mágico Estoy Vivo Porque Tengo Así Uno Yo Por eso Estoy Vivo Pero no Me queda Mucha Vida Así que Me preparo Para morir No tengo Nada Me quedan Cuatro De vida Cuatro De vida Ya Hasta Llegué Así que eso Chicos Bueno Hice lo que pude Así que Nada Espero que les haya gustado Ya saben Suscribirse Hacer like Puedes Suscríbanse Compártelo Y Cuidado